Autoelevadores a combustión, motores diésel, convencionales aspirados, también versiones con command rail, por otra parte motores nafteros y a gas, los equipos cuentan con desplazador lateral e inclinación de torre. El tablero de control cuenta con todos los indicadores necesarios para operar el equipo verificando su estado de funcionamiento de manera correcta. Desde la consola principal se comandan todas las funciones de la máquina. Es de destacar que este equipo cuenta con un freno con doble penal de accionamiento. Esto es muy útil por cuestiones de seguridad y sobre todo para manejar cargas que requieren un manipuleo muy suave y preciso. La butaca es ergonómica, cuenta con cinturón de seguridad, es regulable en profundidad y respaldo y cuenta con doble apoyabrazos. Aquí se puede observar la jaula antihuelco, cuenta con una rejilla metálica en planchuelo de acero. Esto es muy importante para que en caso de caiga una mercadería o carga se pudiera desprender del pallet, si cae no caiga sobre el operador sino sobre la protección. Los mástiles de acero conformado cuentan con el sistema Freelift. Esto es ideal para operar la máquina dentro de contenedores, debajo de entre pisos o pasar por puertas muy bajas. El sistema permite elevar las uñas sin que barulle la altura mínima de mástil. He favoreσεños con 100 mil puestos y spoons De los naturalizaciones de acero, se guarda el barril cumulando las uñas independientes. Las uñas del equipo son regulables y cuentan con un sistema de desplazador lateral o gradual, por lo tanto permite desplazar la carga hacia los costados muy suavemente para evitar daños o roturas en la mercadería. Igualmente el sistema de inclinación de torre es muy suave y gradual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!